¿Cómo se ha realizado desfiles desde los 15 años? Vengo realizando desfiles desde los 15 años, tengo 23. Fui a concursar a diferentes desfiles regionales, provinciales, nacionales. Bueno, hace aproximadamente un año y medio atrás salí Reina Provincial en la fiesta de la harina que se realiza en la localidad de Matilde, Santa Fe. Fue mi primer reinado provincial en cual concursé y tuve un puesto a reina. Y bueno, a partir de ahí me convocaron para el Miss Face of Beauty Argentina, que es un certamen internacional que se realizó en la ciudad de Corrientes hace más o menos seis meses atrás. Bueno, este certamen es un Miss totalmente diferente a los certamenes que acostumbro a realizar, a reinados, que son totalmente diferentes. Y había una preselección, esta preselección se hacía por provincia. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, de Arroyo Dulce, que es mi pueblo natal, que se encuentra entre la ciudad de Salto y Pergamino para ubicar a la gente, si alguien conoce. Y bueno, quedé seleccionada para representar a la provincia de Buenos Aires en este certamen. Y fui a Corrientes, éramos 13 concursantes de diferentes provincias y obtuve el puesto de primer finalista en el Miss Face of Beauty Argentina. Bueno, ya a partir de ahí me convocaron para representar al país, ahora este año en junio, el 28 de junio en Colombia, en Bucaramanga, que se realiza la fiesta mundial de la piña, el reinado mundial de la piña, del cual voy como concursante argentina. Cuando ella recién contaba de su concurso, yo en el reinado que nombró, que se realizó en esta fiesta, esta fiesta provincial de la harina y del trigo, que se realizó en Matilde, en una localidad cerca de San Carlos, perteneciente a la provincia de Santa Fe, me convocan como jurado, porque también yo me desempeño, me moví mucho en ese mundo de concursos y de reinado, siendo jurado para elección de reinas. Y es ahí donde la conozco, donde charlábamos, hablamos esa noche, nos conocimos y después seguimos teniendo contacto. Y ahora que le surgió esta oportunidad, es donde me convoca para ser su peinador, su maquillador y acompañarla a este certamen mundial, este reinado mundial de la piña en Colombia. Es bastante amplio el reglamento desde lo cultural hasta lo físico, estético y hasta en la hora de peinado, maquillaje, vestimenta, es como que es todo muy preciso. Pero bueno, lo bueno que tiene esto es que para las chicas en general, que les gusta todo lo que es los reinados y demás, es que no solamente es un certamen donde eligen a una cara bonita, tenés que saber mucho, tenés que tener mucho conocimiento de tu país, conocimiento al lugar a donde vas a postularte, conocimiento. En este caso, bueno, es el reinado mundial de la piña, entonces tenemos que tener conocimiento acerca de la piña, sus cultivos, sus culturas en Colombia, porque allá nos preguntan muchísimo sobre cultura. Y fundamentalmente, si vas a representar a tu país, bueno, por ejemplo, una de las vestimentas que nos pide como reglamento es un traje típico del país, que yo particularmente elegí tango para mostrar en Colombia. Y bueno, ya desde la vestimenta hasta el peinado es saber que es el tango, la cultura del país y hablar muchísimo de la raíz argentina. Y eso es lo que se busca en estos tipos de certámenes, en que cada postulante, que somos 18, nos conozcamos una a la otra de esta forma. ¡Gracias!